...positivo para el comercio informal aquí en Ciudad Juárez. Después de venir de una crisis fuerte, tanto de seguridad, también como económica, con una homologación del IVA, y bueno, pues no veíamos muy claro nosotros los comerciantes cómo poder salir de este bache en el que nos encontramos. Afortunadamente, más o menos a partir de, a mediados de este año, empezamos a ver ya positivos en cuanto a crecimiento en ventas en nuestros negocios. Antes traíamos, no solamente no crecíamos, sino traíamos negativos en muchos de nuestros negocios. Esta gran sinergia que hemos hecho con los centros comerciales, nos ha ayudado mucho a consolidarnos como comerciantes formales, y bueno, pues seguimos con nuestra segunda venta navideña. Iniciamos el año pasado con esta campaña de ventas, y bueno, pues aprovechar a la gente que todavía no recibe su guaguinaldo. Aquí es una buena oportunidad, esta plaza tiene prácticamente todas las ofertas, todas las posibilidades de ofrecerles mercancías de acuerdo a sus necesidades. Ahorita nos platicarán un poquito más a detalle exactamente qué consiste, y bueno, creo que con esto yo les cedería el micrófono aquí a la licenciada Livia Torres Castillo, quien es la administradora de la plaza, que nos platique un poquito de los planes de crecimiento de esta plaza, qué negocios, igual también a Arely Olivas, que nos platique también de lo que va a haber, de lo que podemos esperar de atractivos en estas fechas, para cerrar fuerte el año, este 2015, como les digo, creo que fue muy positivo para todos nosotros. Y bueno, a pesar de que traemos un dólar alto y que se ha venido encareciendo en estos últimos meses, hemos visto una mayor captación de esta divisa, por lo mismo, porque nos hemos vuelto más competitivos a la hora de ver precios, lo podemos comprobar, y bueno, pues ojalá que podamos seguir manteniendo esa competitividad frente a este dólar, definitivamente a Arely nos conviene tener un dólar alto, pero en este momento creo que podemos, hemos ido aprovechando esta posibilidad, hay negocios que toman su tipo de cambio en los 20, 25 por uno, y bueno, pues eso les da un poquito más de posibilidades de captar esa moneda del dólar. Bueno, sin más, les cedo el micrófono a la licenciada Lina Torres. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto, les agradezco su presencia y que nos den la oportunidad de presentarnos. Pues estamos a cargo de las misiones recientemente, hace dos meses, venimos ahorita de comprar, de adquirir la plaza el año pasado, todo ha sido en tiempos de cambio, nuestra empresa pertenece a un fideicomiso que se llama Fibra Shop, que tiene ya 17 centros comerciales en el país, con un crecimiento de dos años magnífico y con muchas áreas de oportunidad en toda la República. Estamos creciendo constantemente y pues eso es la idea para Centro Comercial de las Misiones, es igual implementar las medidas de comercialización para ofrecerle al público juarense lo que están buscando, mayor oferta, mayor diversidad en la oferta más que nada. Y pues estamos promoviendo la cuestión cultural, estamos promoviendo las ofertas de nuestras tiendas ancla, de nuestros locales, para que precisamente sigamos estando en el gusto y la preferencia de los juarenses. Esa es nuestra intención. Tenemos ahorita en cuestión comercial varias tiendas de marcas nacionales e internacionales que ya están interesados en entrar a las misiones. Por lo pronto, por temas de confidencialidad, pues no podemos decir marcas, pero sí vamos a crecer, tenemos ahorita a principios de enero va a entrar con 1.600 metros cuadrados una marca de entretenimiento juvenil, familiar más bien. Entonces, tenemos buenos proyectos, a partir de marzo vienen más locales también. Entonces, nuestra área comercial está trabajando muy duro para que sigamos a la cabeza de la preferencia en el público de Juárez. Entonces, gracias por asistir. Le paso nuestro micrófono aquí a la licenciada Arely Olivas, quien tiene toda la cuestión de la publicidad y el marketing. Muchas gracias. ¿Cuántos son las marcas que nos están buscando? Mira, ahorita tenemos una ocupación del 87%. Son temas de cuestión de arquitectura prácticamente, que se tiene que ver la opción para que puedan entrar las marcas que nos están buscando. Pero la plaza tiene muy buena afluencia, muy buena aceptación. Nos buscan las marcas nacionales e internacionales. Entonces, son temas que ya nuestra área de expansión está habiendo para colocarlas de la mejor manera posible. Estamos al 87% y vamos por más. La afluencia anual supera los 6 millones de personas. Tenemos fin de semana hasta 22 mil personas aquí dentro del mall. Un domingo común y corriente, son de 20 mil a 22 mil personas. Entonces, estamos en crecimiento, estamos en mejora continua. Sí tenemos muchas expectativas en esta plaza. Como grupo, Fibra Shop está poniendo todos sus esfuerzos para que mejore y aprovechar que somos el gusto y la preferencia de la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!